¡Suscríbete y activa la campanita! Hola y bienvenidos una vez más a Revento Reboon estamos en Falcon BMS y seguimos con los tutoriales del ICP así que pasamos a cabina pues ya estamos en cabina y vamos a empezar con el número 6 el time que veis que tiene la E del este como ya sabrías, el número 4 no sirve para las coordenadas pero bueno, entramos en time y aquí hay que deciros que aunque tenemos el Scrappad en la palabra de System no podemos editarlo supongo que en el avión real se puede editar pues hay que actualizarlo ahora pero en BMS no nos deja así que el Scrappad vamos a poder moverlo entre el System y el Delta 2 el Delta 2 lo vamos a ver después primero vamos a ver el hack o cronómetro que va a funcionar con la tecla Next y Previous entonces si le damos a Next el botón de arriba le doy y empieza la cuenta hacia adelante es un cronómetro para contar entonces 5, 6, 7, 8 si le damos a Next por ejemplo, vamos a dejarlo ahí y vamos a esperar unos segundos vamos a esperar hasta que el sistema sea 30 segundos para que se aprecie tanto fijaos que el hack se ha quedado en 11 segundos y ahora si lo vuelvo a dar fijaos en el hack 23 segundos o sea, realmente no es que pause no pausa el sistema simplemente deja un tiempo visible lo deja establecido en 11 segundos pero el reloj sigue contando por ejemplo podemos parar y luego le damos a Previous y veis que la hora se borraría pero lo mismo nos va a pasar si el activo veis que van contando los segundos sin necesidad de pausarlo y se resetea con lo cual tenemos la función de congelar el tiempo pero sigue contando o de borrarlo y luego tenemos el Delta 2 que es lo que nos va a hacer va a ser a toda la ruta sobre todo es para las llamadas de Rolex hablando en brevity code si hay que retrasar toda la ruta 3 minutos o el siguiente WIPOIN 3 minutos pero no lo va a aplicar a toda la ruta o adelantar por ejemplo, si queremos llegar 3 minutos antes a la ruta le damos al 0 fijaos que nos pone un símbolo negativo y luego queremos adelantar toda la ruta un minuto entonces escribo 1 le doy al 0 y ya tengo ahí escrito un minuto y le doy al Enter pero ahora se abre toda la ruta un minuto vamos a comprobarlo para que lo veáis claramente si me meto en el WIPOIN 10 no tengo... por ejemplo el WIPOIN 7 veis que el TOS son las 19.13 minutos voy al Time y voy a adelantar la ruta 10 minutos escribo un 1 escribo un 0 y dos 0 más que serán los segundos y introduzco el valor 10 minutos y ahora me voy al Starpoint y veis que tengo que llegar a las 19.13 minutos si quiero llegar media hora más tarde le doy al 6 me meto en el menú de Time me voy al Delta 2 escribo 3 0 0 30 minutos fijaos que como no he dado 0 inicial no tengo símbolo negativo con lo cual estoy sumando le doy al Enter y veis que ahora tengo que llegar al WIPOIN a las 19.33 y esto ocurre en toda la ruta en todos los WIPOIN que tengamos de la ruta entonces cada vez que entramos y salimos se resetea el Delta 2 pero si quisieramos poner aquí por ejemplo 15 minutos y de repente son 30 esto no va a hacer que se sumen y sean 45 va a ser el dato que está introducido lo que va a ocurrir con lo cual vamos a comprobarlo para que lo veáis WIPOIN 4 llegamos ya todo eso de tarde vamos a sumar la media hora más la cuarta minutos ahora vamos a continuar y vamos a usar el botón número 7 de marcas que hablaremos más en detalle en el tutorial de Datalink de enviar y recibir marcas cubriremos todo esto las marcas se pueden hacer en modo 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 FCR modo HUD y modo TGP se almacenan del WIPOIN 26 al 30 y una vez que se ha llegado al WIPOIN 30 empieza a sobreescribir la del 26 y sobreescribe el funcionamiento todo esto depende de los modos os voy a acompañar el dibujo que pone en el manual que creo que es bastante explicativo pero aún así lo voy a verbalizar si estamos en modo navegación o aire suelo se van a seguir las mismas normas en el botón de marcas nos entraría en modo por ejemplo nos entraría en modo 0 off-light o una O más bien el off-light va a significar una marca justo debajo del avión esta marca en aire a aire se va a hacer automáticamente cuando le damos al Mark 7 vale pero si entramos manualmente a ella no se va a hacer estamos en modo off-light pero no se hace ninguna marca antes en BMS las marcas se hacían pulsando el botón enter pero a día de a día se hacen como un avión real con la tecla TMS APP como cuando bloqueas un contacto entonces cuando yo tengo TMS APP lo voy a hacer con mi J se acaba de generar una marca en el WIPOIN 26 con latitud y longitud elevación la elevación que yo tengo ahora mismo y también si ahora seleccionamos este WIPOIN lo podemos seleccionar pulsando directamente el 0 del ICP sería nuestro WIPOIN activo no ha cambiado nada pero si hemos fijado la navegación se nos ha cambiado las cosas o si vamos a la pantalla CNI vemos que estamos en el WIPOIN 26 ahora mismo el WIPOIN 26 va a ver que son las 18.35 el de estos 18.35 que corresponde con el número 6 18.35 a la hora en la que yo he hecho la marca vale se nos almacena a la hora en la que nosotros hacemos la marca entonces volvemos a ver otra vez que he entrado en el marco nos vuelve a entrar en este caso por la configuración que tiene el avión en el modo de marca del head up display y nos aparecerá la marca 27 con sus datos entre 0 porque no hay ninguna marca 27 el modo head up display siempre nos va a salir cuando no tengamos el TGP como soy y esclavizado al suelo cuando te pone el modo área o cuando no tengamos el radar esclavizado o algún contacto también al suelo esclavizado casi siempre nos va a entrar el modo head up display como podéis ver en el gráfico el modo para cambiar los modos como siempre da igual darle al sec o los números del 1 al 9 nos sirve cualquiera entonces el modo TGP lo podemos pasar manualmente o nos va a entrar automáticamente cuando el TGP sea en las pantallas y sea el sensor de interés ¿sabéis que alguien es el sensor de interés cuando está recuadrado? eso lo veremos en los tutoriales de los MFD o del TGP cuando toque entonces cuando ese soy sea el TGP y ese TGP el modo TGP esclavizado al suelo aunque no haya bloqueado directamente pasará al modo TGP pero no hará ninguna marca hasta que nosotros terminemos de apuntar con el TGP y le damos TMS otra vez con lo cual ya nos hará la marca de las coordenadas y la hora donde está mirando el TGP así es como funcionaría en modo TGP en modo FLY en modo FCR va a funcionar igual que en el TGP pero simplemente va a ser cuando el radar el FCR sea el SOI y tenga algún objetivo bloqueado si tenemos algún objetivo bloqueado y le damos a la marca directamente nos va a entrar ahí en modo FCR y la pulsación de la pulsación de TMS generará la marca si estuviese clavizado al suelo también nos entraría en modo FCR son las ideas de cómo entra un modo y si alguna vez lo más habitual es que no tengáis esto en la cabeza en modo FCR simplemente recordar que en el ICP lo podéis seleccionar a mano así que no hay mucha historia las marcas que nosotros hacemos se van a representar en el HSD como unas cruces azules o cian como dice el manual pequeñitas en algunas versiones es un poco más grande pero ahora son pequeñitas os pongo un gráfico y también como esa marca la podemos seleccionar dando al cero el ICP esa marca puede parecer distinta la marca que está seleccionada porque viene siendo la X en negro o sea en transparente y la selección el cuadrado que seleccionaría la marca puede parecer distinta pero es simplemente seleccionada igual que los white point es un white point vacío cuando no está seleccionado pero cuando está seleccionado es un white point así que bueno eso ha sido el tutorial de hoy hemos cubierto dos botones bastante importantes sobre todo para ir el suelo el mar no se usa mucho así que os recomiendo que los investiguen como siempre si no es un sujeto considera suscribirte darle al botón de like si os ha gustado más vídeos como estos y en los comentarios podéis ponerme cualquier consejo dudas sugerencias lo que queráis un saludo no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores